Hola amigas y amigos de Ocio en Exión, vamos a hablar, Mario y yo, de la película Infabric, que es una película inglesa que está dirigida por Peter Strickland y está protagonizada por Marianne Jean-Baptiste, Hayley Squires, Leo Bill y Gwendoline Christie. Pues la película trata básicamente sobre un vestido rojo que está maldito, con algún tipo de, no sé, cosillas satánicas de esto, de actos satánicos. No sé ni cómo interpretarlo porque tampoco, no sé, es que hemos salido un poco escaldados porque, bueno, yo os voy a dar primero mi parecer, a mí me parece una película que dura dos horas de las cuales son dos mediometrajes. El primero es una copia total de Darío Argento, típico guiallo de los años 70 italiano de aquello, es que tampoco tiene más originalidad que ello. Y una segunda parte, pues que es con el mismo vestido rojo de telón de fondo, pues como si un mediometraje dirigido por Lars von Trier o Gus Van Zandt, no tiene más. A mí, sinceramente, no me ha gustado, he salido, de hecho, me he debido dormir un par de minutos, en los que creo que me he despertado con mis propios ronquidos y por eso he aguantado un poco, yo creo. Pero no me ha gustado nada. La gente, pues intuyo que hay algunos que se han largado, no sé cuántos han durado, igual se habrán ido 50 de toda la sala, a lo mejor, en mitad de película, sobre todo alguna que otra escena como, pues, una vagina de un maniquí, un octogenario masturbándose y, pues, lindezas así, ¿no? A mí, yo sinceramente, o sea, no me ha gustado, me ha decepcionado bastante porque al juzgar por las apariencias parece que iba a ser algo bueno, pero, sin embargo, la gente lo ha aplaudido. No sé, ¿qué opinarás tú, Mario? Bueno, a mí me ha parecido una película bastante curiosa. No sé qué se fumó el director cuando hizo el guión, porque también es el guionista. Es una película con muchas alegorías, con muchísimo rollo mental, paranoias. La gente sale como, bueno, los frikicines han salido extasiados, como, qué peliculón, tal. Los que no somos tan frikicines hemos salido como diciendo, a ver, vamos a hacer el símil, que es un poquito bestia, pero es así. Es como cuando tú comes un solomillo y lo que descomes sale bien. O sea, es un buen descomer, ¿vale? ¿De acuerdo? No es un McDonald's, no es una hamburguesa, es un solomillo que al final sale un truño bonito. Pues, sin más, ahí lo dejo. Ha sido un truño peri, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El努ro, no, no. Nacionais, sí, 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 sí. Gracias por ver el video.